...pasar ahora con este apoyo o unión entre la oposición que discutirá en el Senado posteriormente el tema. Agradecerle muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Con el gusto saludarte y a sus órdenes, como siempre. Primero, sobre esta situación de los fideicomisos, veíamos por la tarde que tuvieron una reunión virtual los diferentes partidos políticos, sus dirigencias, para discutir, analizar lo que podrían hacer en la Cámara Alta una vez que se apruebe la desaparición en la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente. Tuvimos una reunión con investigadores, directores de centros y de instituciones de las más prestigiadas del país, de investigación científica, de docencia, instituciones de educación superior, y los dirigentes de los partidos que estamos claramente oponiéndonos en contra, oponiéndonos a la desaparición de los fideicomisos, tanto en la Cámara de Diputados y luego manifestado también para la Cámara de Senadores. Entonces, obviamente que estamos ante una irracionalidad, una brutalidad que se quiere consumar, que además es violatoria de un conjunto de acuerdos internacionales que México, como Estado mexicano, y también los mismos fideicomisos y centros de investigación del país han contraído con la ONU, con otros gobiernos de otros países y al mismo tiempo con fundaciones internacionales y que ahora, simple y sencillamente con la desaparición de los fideicomisos, les quieran incautar estos recursos, los fideicomisos hoy existentes funcionan con un mínimo de recursos públicos, pero el existir con fideicomisos les permite a las instituciones de educación superior, los centros de investigación, al Colegio de la Frontera Sur, por mencionar solo algunos, moverse con mayor flexibilidad para conseguir apoyos internacionales, recursos de fundación, etcétera, y poder cubrir los gastos que implica para pagar a investigadores que forman parte del sistema nacional. Así es. Ingeniero, dos puntos ahí. El primero, en la justificación de la desaparición de los mismos, el presidente ha dicho en varias ocasiones, bueno, que no era totalmente transparente el manejo de los recursos, que tenían que ser revisados y por ello tendrían que desaparecerse. Por un lado. Por el otro, sabemos que en la Cámara de Diputados, pues Morena tiene mayoría, no así en el Senado de la República, donde ya hemos visto en otras ocasiones que la oposición al unirse ha podido, sí, hacer un dique a algunas modificaciones. Primero lo de la transparencia y después el dique en el Senado, Ingeniero. Sí. El presidente miente, es un mentiroso, ya se volvió un mentiroso, mentiroso con Tomás cotidiano. Sabe que no es cierto. Los fideicomisos están sujetos a reglas de operación muy claras y han demostrado una gran transparencia en el manejo de sus recursos. Han sido auditados y ahí están. Si hay fallas, si hay problemas de corrupción en alguno, pues que se establezca claramente quién lo está cometiendo y que se fingen las responsabilidades correspondientes. La bandera del presidente es también demagógica. La de, ah, hay corrupción. Desaparece los oye, pues si hay corrupción, simple y sencillamente ataca los problemas fincando las responsabilidades a quien corresponda, a quien las haya cometido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que el presidente quiere hacerse de cualquier recurso público que haya o no público con esto que está haciendo con los fideicomisos para meterlos a sus sombras faraónicas inservibles además, y al mismo tiempo para sus programas sociales de carácter clientelar electoral para el próximo año. Ahora, ¿qué va a hacer el Senado después de todo esto? Que todavía estamos a la discusión y celebro que se haya hecho resistencia por las oposiciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre ellos el PRD, muy activo allí, pero todo esto va a pasar allí con sus feligreses que alcanzarán subisamente lo que les ordena el presidente de la República. En el Senado de la República, pues hay otra correlación, ciertamente, aunque Morena y sus aliados siguen teniendo mayoría simple para hacer lo que quieran tratándose de reformas legales. Pero puede ser que haya ahí una mayor sensibilidad, ojalá y así sea, ojalá, y se abran ojalá, y ahí en el Senado de la República practiquen lo que se ha dado en llamar el Parlamento Abierto, es decir, que antes de aprobar, de dictaminar la minuta que les va a llegar de la Cámara de Diputados, escuchen a la comunidad científica, a los artistas, a los intelectuales, a los del ámbito del cine y la cultura, etc., y que conforme a lo que estas voces prestigiadas del mundo, del desarrollo más pensante del país, les digan, puedan tomar una decisión, y si es así, estoy seguro que rechazarán. Usted, ¿cómo está decidiéndose ahí? Tras la reunión de hoy, ¿cómo percibe el ánimo en los otros actores políticos, Movimiento Ciudadano, PAN, algunos especialistas, investigadores que participaron? ¿Cómo percibe usted el ánimo? Muy firmes, muy dispuestos, cosa que se debió de hacer un frente común y de mantenerlo en defensa del bien del país, del desarrollo científico, de la educación y de todo lo que esto implica. Muy firmes, y así vamos a actuar en el Senado de la República, y si acaso en el Senado pasa esta extinción de los ideicomisos, habrá otros recursos, amparos, y habrá también la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, porque su rayo, como nos lo hicieron los investigadores en la reunión de hoy, muy temprano, a las nueve de la mañana, de nueve a once, tuvimos una larga plática, pues hay convenios internacionales que no se pueden violar con la mano en la cintura. López Obrador puede violar la ley aquí, pero no la puede violar en tratados internacionales con la mano en la cintura. Hay que recurrir a esas instancias, hacer uso de todo lo que esté a nuestro alcance para salvar el desarrollo científico, tecnológico, la cultura, el arte, la cinematografía, todo lo que tiene que ver con los ideicomisos que abarcan prácticamente la más amplia gama de los temas del país, Julio. Finalmente, Ingeniero, un tema que no puede pasar por alto es la situación del 2021. ¿Buscará el PRD alianzas con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, incluso con el PRI, con Miras, a quitarle la mayoría de Morena en el Congreso? Nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar por construir una mayoría lo más amplia posible, con todas las fuerzas que estén dispuestas justamente a detener esta deriva, este rumbo autoritario que está teniendo la vida del país, que ya huele a dictadura por parte del propio López Obrador. Hay que construir una nueva correlación de fuerzas, hay que cambiar la correlación en la Cámara de Diputados en el 2021 y ganar la mayoría de los cargos de elección popular que van a estar en disputa en los 30 estados de la República, el 15 de ellos para gobernador. Estamos dispuestos, por supuesto, ya estamos platicando con el PAN. Ojalá y con MC se logren también acuerdos en este sentido. Con el PRI en donde se pueda, hay muchas reticencias, muchos pruritos entendibles también por una historia de confrontación muy larga con ellos y pues luego en varios estados no es bien vista, pero por ejemplo en Baja California Sur apenas el domingo salió un pronunciamiento de todos los partidos de oposición allá, PAN, PRI y PRD y dos partidos locales, hablando de que se comprometieron a buscar juntos una candidatura de unidad y hablar con representantes de la sociedad civil. Hay que incorporar, por cierto, a muchos sectores, muchas representaciones de la sociedad civil que tienen personalidades muy prestigiadas abriendo candidaturas de los partidos políticos a que participen para que estén presentes en las cámaras y defiendan de la mejor manera el interés de la gente, las mejores causas y el interés del país. Pues estaremos al pendiente ingeniero Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD en torno a estos temas de la agenda nacional. Como siempre un gusto platicar con usted y lo volveremos a requerir para otros temas precisamente de la agenda. Muchísimas gracias, muy buenas muchas gracias. Buenas noches, Julio.